Hola, bienvenidos. Soy Milagros Ollar Zabal, médico de familia, perteneciente al Grupo Programa de Comunicación y Salud, y hoy vamos a hablar del abordaje de las situaciones difíciles que se pueden producir en nuestras consultas. En una consulta se pueden producir encuentros con pacientes que en un momento dado u otro pueden resultar difíciles tanto para el propio profesional como para el paciente. Podríamos definir las situaciones difíciles como aquellas que tienen la capacidad de producir distrés en el profesional y el equipo de personas que lo viven. Cuando se provoca una situación difícil, influyen tres factores, las condiciones del entorno, del profesional y del paciente. Respecto a las del entorno, puede ocurrir que tengamos incluso una sala de espera con mucha gente, mucho ruido, que provoque un ambiente inhóspito, que se produzcan largos tiempos de espera, interrupciones en la consulta, fallos administrativos reiterados, a veces a la hora de recoger un resultado, etc. Incluso que las áreas de recepción o circuitos resulten complejos para los pacientes. Respecto al profesional, puede influir en una situación difícil desde nuestro propio temperamento o carácter a que tengamos o no problemas personales, de salud, familiares, experiencias negativas que hayamos vivido similares con otros pacientes, dificultad en el abordaje de situaciones no clínicas como en aspectos psicosociales, o incluso una insuficiente formación en habilidades de comunicación. Y respecto a las características del paciente en las situaciones difíciles, influye desde el tipo de patología que presente, la propia personalidad, que sea demandante, somatizador, seductor, o incluso que reaccione con agresividad y las circunstancias en que se desenvuelva, su entorno familiar, social, laboral, etc. Cuando preguntamos a los profesionales por aquellas relaciones más frecuentes en las que perciben una situación como difícil, nos refieren a aquellas que generan conflicto, son de alta exigencia, por el tipo de patología que hemos dicho, enfermedad mental, pluripatología, cuando tienen que dar malas noticias o situaciones de violencia de género, etc. Y al preguntarles las emociones que les suscitan este tipo de situaciones, nos dicen enfado, preocupación, malestar, rabia, indignación, etc. Como vemos, la mayoría son emociones negativas. Entonces, ¿cómo podemos abordar una situación difícil que se produce en nuestras consultas? Siendo capaces de detectar y modular nuestras reacciones negativas, manteniendo una baja reactividad, mostrando interés y respeto anteponiendo las bases del profesionalismo, intentando reconducir el diálogo siempre en términos de salud, explorar, conocer sus creencias, expectativas y temores, aclarando para negociar aquellos puntos o asuntos en los que pueda haber discrepancia, estableciendo límites razonables, incluso nuevas bases en la relación cuando así lo consideremos necesario. Os dejo un enlace a una publicación en prensa que trata sobre el trato con la gente difícil desde un punto de vista social que espero resulte de interés. ¡Gracias! ¡Gracias!